Hola! Soy Bustuja Todos dirán que somos torturas de Little Rock Pero... No hay corazón de Little Rock No importa por qué Si no... Somos... ...como... Yo soy... Bob Esparmán What the fuck? Bueno... Bueno... Un... No, un random... Un random está grabando la cámara Así que voy a moverme ¿Qué está pasando aquí? ¡Ese no es mi moto! ¡Es Pacho! ¡Fuerza de mi video! ¡Eres un camarógrafo! ¡Odio esto! ¿Cómo se escuchó? ¡Hola! ¡Hola! ¡Envíctor! ¡Más allá! ¡Para ver! ¡Ah! ¡Eres un camarógrafo! ¡Eres un camarógrafo! ¡Eres un camarógrafo! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¡Mi un camarógrafo! ¡Au! Es el carnaval Tengo este empleo ¿Qué visita vas a tener? ¡Los polinesios!